Así sería la espectacular copa que están reviviendo para que Messi juegue contra todo Sudamérica. La llegada de Messi al Inter de Miami está teniendo un efecto brutal, Gambeteros. No solo en lo deportivo, donde ha sido una completa salvajada, pero sobre todo en lo comercial, generando ganancias y un crecimiento ridículo, tanto para el club como para el resto de la liga. Y la Conmebol no se quiere quedar atrás, Gambeteros, y también quiere que el efecto Messi traiga beneficios para el fútbol de Sudamérica. Y está diseñando un plan increíble para que el ídolo argentino regrese a casa. Bueno, de hecho son dos planes, pero vamos por partes. El primero es incluir al Inter de Miami en la Copa Libertadores. Marca reporta que el presidente de la Federación Argentina, Claudio Tapia, y el presidente de la Conmebol habrían enviado una invitación formal a las oficinas del Inter Miami y que incluso se podría extender esta invitación a más clubes de CONCACAF. Así que hasta sin querer, la Liga MX puede terminar dentro de este acuerdo. Creemos que no hay aficionado que no quiera ver a Messi en el torneo más grande de clubes del continente. La oportunidad de ver a Leo Messi jugar contra Boca Juniors, River Plate, Peñarol Nacional, Flamengo, Palmeiras. Ver a Leo peleando uno de los títulos que le faltan, una Copa Libertadores, que su último baile sea disputando un torneo que es de las pocas cosas que para algunos aficionados sudamericanos le podrían faltar al argentino. Sería sencillamente espectacular tener a Messi y compañía jugando en la bombonera contra Boca o en el Monumental contra River. Sería un sueño hecho realidad para muchísimos aficionados. Y ya de la derrama económica que esto podría tener para el fútbol sudamericano, ni hablamos. Pero siendo que la MLS se juega al mismo tiempo que la Libertadores y que además el Inter tendría que disputar la Champions Cup de CONCACAF y la Leagues Cup, parece muy complicado que el club quiera sumarse a otro torneo, a menos de que haya un cambio importante en los calendarios. Pero tranquilos, porque parece ser que con Mebol y CONCACAF tienen un as bajo la manga y planean crear un torneo nuevo. Bueno, en realidad están reviviendo una copa extinta, con la que Leo llegaría sí o sí a jugar en tierras sudamericanas. Medios como Ole y Taisy Sport están reportando que las dos confederaciones están trabajando en conjunto para crear un torneo estilo Final Four, así como en la Kings League. Pero ya hablando en serio, la idea es hacer un torneo de eliminación directa con dos equipos de cada confederación. El campeón de la Libertadores, el campeón de la Sudamericana, el campeón de la CONCACAF y el campeón de la Leagues Cup serían los equipos que clasificarían a este nuevo torneo. Que como les decimos, de nuevo no tiene nada, ya que esta sería una nueva versión de la Copa Interamericana que se jugó del 69 al 98, en la que solo se jugaba la final de ida y de vuelta con el campeón de CONCACAF y el campeón de CONMEBOL. Independiente Nacional de Uruguay, América y Atlético Nacional y DC United fueron algunos de los ganadores de este extinto torneo. Este torneo está pensado para jugarse en 2024 y de iniciar ahora, estos serían los equipos que la jugarían. Flamengo, independiente del Valle, Club León y el primer campeón de la Leagues Cup que se decidirá entre Inter de Miami y Nashville. Pero aquí lo más importante es su opinión, gambeteros. ¿Qué preferirían? ¿Que la CONCACAF permitiera que el Inter Miami jugara a Libertadores y así le obtuviera la oportunidad de levantar el último título que le falta en su increíble carrera? ¿O la creación de un torneo completamente nuevo en donde pueda escribir una nueva historia? Los estaremos leyendo aquí, en los comentarios. ¡Gracias! ¡Gracias!